Yo tengo un amigo que es Tartamuro Pero le gusta bailar el rock muy a menudo Cuando escucha el rock and roll no se puede controlar Y sus piernas de emoción empiezan a temblar Y cuando quiere bailar y me dice así Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 quiero gozar Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 quiero gozar Rock, 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 quiero bailar Mi amigo el Tartamuro parece un tren Cuando empiezo a bailar no lo puedes detener Mi amigo en el habla se trabará Pero en el baile el te hará saludar Y cuando quiere bailar y me dice así Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 quiero gozar Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 quiero gozar Rock, 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 quiero bailar Mi amigo el Tartamuro es todo un calor Cuando empiezo a bailar es como un imán Atrae a todas las chicas del lugar Pero en el baile el te hará saludar Y cuando quiere bailar y me dice así Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 quiero gozar Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 quiero gozar Rock, 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 quiero bailar Rock, 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 rock Gracias por ver el video.